Actores, actrices, directores y personajes del mundo del cine se dieron cita el pasado 27 de noviembre en la gala de presentación de la séptima edición del Festival de Cine Italiano de Madrid. Una cita con lo mejor del cine italiano en la capital de España. El encargado de presentar el acto fue el director del Instituto Italiano de Cultura de Madrid, Lilo Guarneri, junto con la actriz italo-española Miriam Giovanelli, a quien podemos ver actualmente en la serie Velvet. Italia es el segundo país en el mundo que más Oscar ha conseguido. Nuestro festival ha sido en los últimos años un testigo y un escaparate en extranjero, confirmándose como la cita más importante y desesperada en el cine italiano contemporáneo en España. Un festival de los festivales, que ha contado con el apoyo de Enel Endesa, un patrocinador atento y cercano, con el cual compartimos esta pasión por el cine. Desde el primer momento con Andrea Brentan, que agradezco por estar aquí con nosotros en esta noche, y ahora con José Bogas. A ellos a nuestro más sincero agradecimiento por haber creído en el valor de esta manifestación. Nuestro agradecimiento también al MIVA, nuestro Ministerio de Cultura, cuyo apoyo recibido en los últimos dos años es también y sobre todo un reconocimiento a la gran calidad cultural del sertán. Un sincero agradecimiento a Alessandra Quicorre y a todos mis compañeros. Está con nosotros, la actriz, ítalo-española, Miriam Giovannelli. Antes de contar las novedades, me gustaría recordaros que durante esta edición se verán películas, cortometrajes y documentales, elegidos entre los mejores festivales del 2014. De esta manera, el espectador español podrá ver las mismas películas que se han escenado en Italia. Todas las sesiones seguirán siendo gratuitas y continúan los encuentros matinales en Café Conili. Las novedades son que esta vez hemos cambiado de cine. Todas las proyecciones serán en los cines de la nueva princesa, el más importante en España dentro del circuito de cine de autor, en versión original subtitulada. Hemos así aumentado el aforo proyectando simultáneamente en tres salas. La segunda novedad es que todas las secciones se han hecho un curso. El público que anima, que sigue, este festival será quien otorgará el premio al Mejor Lacometraje. Mientras que para las secciones de cortometrajes y documentales contaremos, como siempre, con un jurado español. Pietro Sebastiani, embajador de Italia en Madrid, también tuvo unas palabras de agradecimiento para todos y para destacar la importancia del cine italiano en España. El festival, el principal evento cultural italiano con cadencia periódica en España, ha llegado ahora a la séptima edición. Pero, sobre todo, y esto es realmente un gran resultado, el Festival del Cinema Italiano de Madrid viene aquí ahora considerado como una válida testimonianza de la que muchos críticos han definido la renascita del grande cine italiano. Andrea Brentan, el que fue consejero delegado de Endesa, patrocinador del festival, también quiso expresar su satisfacción por la participación de Endesa en el festival. Esta séptima edición del Festival de Cine Italiano tiene algunas novedades. La sede de las proyecciones este año es en los cines Renoir Princesa y el público podrá votar durante el festival para elegir su largometraje preferido hasta el 4 de diciembre. La gala finalizó entregando el premio a toda una carrera al director de cine italiano Gianni Amelio, quien ha presentado en el festival su último trabajo, el documental Felice Chiediverso. Para terminar, los presentes pudieron disfrutar de un cóctel de despedida mientras conversaban sobre cine. El séptimo Festival de Cine Italiano en Madrid está organizado por el Instituto Italiano de Cultura de Madrid bajo los auspicios de la Embajada de Italia en Madrid con el patrocinio de Enel Endesa, el apoyo de MIBAT y la colaboración de Ili Café.